Para muchos hinchas en Italia, uno de los principales responsables de que la Juve perdiera la final de Copa, además de Dybala y Danilo, es Cristiano Ronaldo. Medios de comunicación y aficionados en redes creen que el portugués no anda bien física ni futbolísticamente y que él debió cobrar primero en la tanda de penaltis. Ustedes me dirán si coinciden o no con esta opinión. En entrevista, Mauricio Sarri reconoció que Cristiano no está al 100. Está en la misma forma que los demás, como Paulo Dybala y Douglas Costa. Carece de la agudeza para hacer lo que mejor le funciona. Pero hay quien pone como responsable de perder la final al técnico italiano. Chequen lo que publicó la hermana de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro. ¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tú solo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. Pero está la otra cara de la moneda, el Napoli. Gennaro Gattuso, que perdió a su hermana recientemente, cree que la Copa es una recompensa por todo lo que ha trabajado. Creo que existe el dios del fútbol, dijo. Hasta Maradona festejó el título y miles de hinchas napolitanos festejaron en su ciudad así. Algo que enfureció a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué les parece? Actividad de la Liga Española. El Alavés recibió a la Real Sociedad y se quedó con los 3 puntos. 2 por 0, marcador final. Y en el Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid se enfrentó al Valencia, que se adelantó con gol de Rodrigo. Pero después de consultarlo con el VAR, el árbitro anuló el gol por fuera de juego de Maxi Gómez, que interfiere en la jugada. Esa sería la explicación. ¿Ustedes qué dicen? Minuto 61, buena jugada de Eden Hazard, que define perfectamente Karim Benzema para poner 1 por 0 al Real Madrid. Minuto 74, entra Marco Asensio. Ferland Mendy hace un gran desborde. Se la toca al Mallorquía, que la mete en el primer balón que tocó. Cuando tenía 330 días que no jugaba, entra Asensio recuperado de su lesión y mete este gol. El 2 por 0 para el Madrid. Al 86, Karim Benzema hace el tercero. Un golazo. 3 por 0, marcador final. El Madrid sigue en la pelea por la Liga a 2 puntos del Barça. El exsegundo entrenador del Barcelona, Juan Carlos Unzue, anunció en rueda de prensa que padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Acompañado por directivos, cuerpo técnico y jugadores, dijo No voy a entrenar a un equipo de fútbol. Acabo de firmar por el equipo de los pacientes de ELA. Somos unos 4 mil que tiene un mercado de fichajes muy activo, por desgracia. Cada día fichamos a 3 y perdemos a 3. Por otro lado, Quique Setién reconoció que el Barça no podrá ganar todos los partidos que le quedan a la Liga. Dijo que es poco probable. Y esto opinó sobre la forma como se jugará lo que queda de Champions League. Creo que es peor, pero no solo para el Barça, sino para todos. Creo que todos preferiríamos jugar a doble partido, pero las circunstancias son las que son. Lo que sí espero es que contra el Nápoles juguemos en nuestra casa porque la ida la jugamos allí, con montón de gente animándoles. Un saludo Manu, amigos de Cracks. Mañana el Barça tiene 3 puntos muy importantes frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Tiene 2 bajas muy importantes para este partido. La primera, la de Sergi Roberto, que tiene una fisura costal con la que va a estar varios días sin poder entrenar y jugar. Y la otra es la de Frenkie de Jong, que para mí está mucho más importante. Frenkie de Jong tiene unas molestias en el gemelo, pero va a poder estar los próximos días para entrenar y ya disputar más partidos con el Barça. Os recuerdo que en el Jardín de Messi, si os suscribís, tenéis cada día noticias del Barça. Podéis estar conectados con toda la actualidad blaugrana. Quien sí está en la convocatoria es el ecuatoriano Quique Saverio del Barça B. El jugador de 20 años ya entrenó con el primer equipo. Sabemos que quieres enterarte de todo. Tus noticias están en el mejor informativo del mejor fútbol. Suscríbete. Desde Inglaterra reportan que Eric García está bien y ya salió del hospital, donde pasó la noche luego de chocar con Ederson. Theo Hernández reconoció que en el Real Madrid no se vio su mejor versión porque era muy joven. Ahora he madurado bastante y por eso estoy donde estoy, dijo. En Italia aseguran que la Fiorentina podría fichar a Thiago Silva, que saldrá libre del Paris Saint-Germain. El Bayern Múnich y el Barcelona habrían llegado a un acuerdo para que Coutinho extienda su préstamo y pueda jugar lo que quiera de la Champions con los alemanes. Mbappé es el jugador que más me recuerda a mí, dijo Ronaldo Nazario. El diario Bill publica que el Bayern Múnich es el equipo que más cerca está de fichar a Cetinho Dess del Ajax. James porque tiene paciencia, pero yo mando a comer mierda a Sirán. Fueron las palabras de Faustino Asprilla, ex jugador colombiano. Isco está lesionado y podría perderse en los próximos seis partidos. El club informó que sufre una lesión en el isquiotibial del muslo derecho. Cracks, llegamos a la parte final del video. Como lo vieron en titulares, el fichaje de Timo Werner por el Chelsea ya es oficial. Y con esto automáticamente el alemán se convierte en el jugador alemán más caro de la historia. Chequen esta tabla que comparte Transfer Market. Timo Werner el número uno con 53 millones. Ahí le siguen Sané, Ozil, Draxler, Mustafi, etc. Y ustedes se preguntarán por qué no está Toni Kroos en esta tabla. Porque Toni Kroos le salió una ganga al Real Madrid. Le costó 25 millones de euros. Una ganga, imaginen todo lo que trajo el alemán al Real Madrid. Pero bueno, no está en esta lista. Sí, Timo Werner como el número uno. Hoy fueron lanzados dos balones que se van a usar la próxima campaña. El primero de ellos es este. Vean qué bonito está. Es el que se va a usar en la Bundesliga a partir de la próxima temporada. Y luego está este que fue diseñado en honor a los supercampeones. Para recordar esta caricatura que seguramente muchos de ustedes conocen. Y este se va a usar en los Juegos Olímpicos del próximo año. Acuérdense que este año iban a ser los Juegos Olímpicos. Se suspendieron igual que muchos eventos. Y hasta el próximo año se van a jugar con este balón. Y nos despedimos con lo que contó Ander Herrera en el programa de La Resistencia. No sé si ustedes lo conocen. Es un programa muy conocido, muy popular. Van todo tipo de invitados. Ahora le tocó al jugador del Paris Saint-Germain que contó cómo se organizan más o menos las fiestas de Neymar. O sea, imagínense Neymar de fiesta. Es cosa seria. Y esto contó. En el piso de arriba organizó junto a los jugadores que tienen pareja. Para que estuvieran ahí cotorreando, haciendo su fiesta. Y en el de abajo, los solteros. No más. Pero dice Ander Herrera que su esposa, obviamente él estaba en el piso de arriba. Que su esposa no lo dejaba ni ir al baño ni asomarse a la planta de abajo. Ustedes se imaginarán. Yo no sé por qué. No me lo puedo imaginar. Son muy inocentes. Pero ustedes seguramente se imaginan por qué. Él, la verdad, es que cuando hace algo lo hace para pasarlo bien. Y él lo organizó para pasarlo bien. ¿Y él en qué? ¿Dónde se quedó? ¿Arriba o abajo? Él estaba subiendo arriba, bajando gente, ¿no? Bajamos otra. A ti te gusta el inglés, ¿no? Él estaba everywhere. Estaba everywhere. Dos cositas nada más. Les recuerdo que en Twitter está el tuit fijado donde le pueden preguntar a Maldini lo que quieran. Mañana responderá sus preguntas en el video. Y en este momento tal vez, tal vez, están en directo en Twitch Irais, Marifer y Leslie para que vayan para allá y las vean y les pregunten y platiquen y todo lo que quieran. El link está en la descripción. Yo soy Manu Bravo y nosotros nos vemos en el próximo video.